Ay, bueno, ya vieron ustedes, parte de lo que tendremos esta noche, muchas sorpresas, ¿verdad? Ay, sí, vean, para empezar, no es porque nos, nos vamos a ver, queremos contagiar a los del espíritu navideño, ¿verdad? Sí, eso es la verdad. Y no es que queramos rajar, pero vean qué linda que quedó. Es más, no es que queramos rajar, pero abran la toma. Sí. Ay, con eso, vean. Los colores en tendencia, vean, la belleza. Esto es gracias a Universal, que ya tenemos nuestro set navideño. Ya llegó la Navidad aquí a la familia de Informe 11. Nosotros pues muy felices, muy contentos y sobre todo de que usted sea parte de esta celebración y de este espíritu navideño que yo creo que nos invade a todos, ¿verdad? Exacto, y si ustedes notan, vean qué lindos los colores porque son como color de esperanza y eso es lo que necesitamos mucho en estas épocas, en este día también. Así que con estas imágenes, con esta hermosa decoración, pues queremos llevar esa ilusión, esas esperanzas, esas ganas de desearle lo mejor para estos fechos a cada uno de sus hogares. Así es, gracias a Tiendas Universal y bueno, ojalá que les guste tanto como a nosotras porque estamos como chiquitas con juguete nuevo. Yo estoy deseando ahí que mis compañeros me tengan de sorpresa un cafecito, por ejemplo, ahí atrás, no sé, no voy a perder la esperanza. ¿Verdad? Que quita un quité, ¿verdad? Un chocolatito también. De la gente. Somos abiertos también, que nos sorprendan con cualquier detallito. Ah, dice por aquí un compañero, Gabo, Gabo dice que él trajo con Popes, ¿era cierto? Ojo, bueno, este... Pensé que no lo iba a decir al aire, pero lo dije, ahí está. Bueno, vamos a probarlo, Gabo. Gracias, Gabo, y les contamos ahora, a ver si es cierto. Pero bueno, para empezar, queremos llevarlos a San Ramón de Alajuela porque ahí nos dijeron que hay una muñeca que todo el mundo tiene que ver con ella, pero porque le ven las... ¿Pero qué clase de muñeca es? Porque le ven las lolas. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Aquí? Las lolas, no sé muy bien qué lolas, pero lo que sí nos dijeron es que son unas lolas muy hermosas. Pero esas no parecen que tengan muchas lolas. Ah, bueno, yo creo que por ahí anda el asunto. Lo cierto es que son unas lolas muy bellas y que además cuidan al ambiente. ¿Cómo será eso, ah? De vos, qué evolucionados que estamos, no sabía yo. Si de lolas hablamos, hay que irnos a San Ramón de Alajuela, así que Madeline nos tiene la respuesta a todas las preguntas. Que ustedes allá en casa y nosotros aquí nos tenemos. O sea, ella con las lolas protege. Es que las lolas, son las lolas. Sí, me lo estoy como. En San Ramón de Alajuela vive una mujer a la que todos conocen como la muñeca. San Ramón tiene fama de tener mujeres guapísimas, bellísimas, pero hay una en especial, que es una verdadera muñeca. ¿Querí buscarla? Claro, ¿dónde está? Ahí por el colegio, en las 3 Marías 1, ahí está la muñeca. ¿Usted me puede decir dónde es que vive la muñeca de San Ramón? Ah, sí, la famosa muñeca vive en esa casa donde están los cipreses. Hola, buenas. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cierto que te mandaron a buscar la muñeca de San Ramón. Exactamente. Pues déjame decirte que ya la encontraste. Y la conocen así, por sus lolas. Estas son mis lolitas. Estas son las muñecas que yo hago con tela completamente reciclada. Por eso me conocen en San Ramón como la muñeca. Según la Organización de las Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Por esa razón, Madeleine decidió elaborar sus muñecas con telas que le regalan. Personas a las cuales este pedacito de tela no le sirve para nada. Y a mí me sirve para ser una muñeca. De esta manera hacemos nuestro pequeño aporte. Porque aunque creemos que no, todos podemos contribuir con el planeta. Madeleine es psicóloga de profesión, pero hace 10 meses dejó esta labor para dedicarse a fabricar sus lolas. La lolita puede llevar unas 6 horas de trabajo continuo. Es sumamente terapéutico. A la persona que le gusta trabajar con sus manos sabe que es muy relajante. Primero las hacía para ella, luego para amigas. Y fue tanta la aceptación que tuvieron, que ahora elabora 50 por semana. Las muñequitas de antes, las que le hacía a uno la abuelita, sin pretensiones. Por eso tampoco tiene boquita, porque ella no tiene pretensiones. Y le puedes dar la emoción que querrás. Madeleine es la muñeca de San Ramón. Esa que con cada una que fabrica, cuida el ambiente. Y de paso adorna los hogares de todos aquellos que le piden una. Dijito, necesito que me le lleves esto a las dos muñequitas de informe, a Ginés y a Luzania. Con mucho cariño. Así que ya conocimos la historia de la muñeca de San Ramón de la Abuela. Que por cierto, tiene las lolas más bonitas del país. Chiquillas, ahí les va. Espero que las disfruten. ¡Ay, llegaron las lolas! Aquí están, qué belleza. Y vean, tiene mis colores favoritos. Tiene rosado. Muchísimas gracias a Madeleine. Qué bonitas que están. Qué bonita. Tiene muchísimas ya elaboradas. Pero insistimos, aquí lo que rescatamos es que ella aprovecha. Mucha para cuidar el medio ambiente. Porque cada una de estas muñequitas, como ella contaba, pues se hace con ropita que las personas llegan y le dejan. Antes las regalaba. Pero no, la verdad es que aquí hay mucho trabajo. Hay mucho talento también. Y ahora las vende a cinco mil colones. Pero ya ven ustedes que gracias a estos, pues sigue trabajando también. Dándole una manita al medio ambiente. Y sobre todo elaborando un producto. Que vean ustedes lo encantador que es. Es que dan ganas como de abrazar. Sí, sí. No se parecen a las que yo hacía en artes plásticas en el colegio. Definitivamente, ¿no? Ay, no, es que no. Yo lo he intentado. No, pues, muchas ramas. Pero no, la parte manual no es lo mío. En el caso de Madeline sabemos que sí, que se vuelve su terapia. Y bueno, cuida el medio ambiente y aprovecha para ganarse unos cinquitos. Sí, totalmente de acuerdo. Usted es la muñeca de San Ramón con las lolas más lindas. Bueno, y ahí me disculpan, ¿verdad? Porque yo, sí, yo. Sí, es que cuando me dijiste que las lolas, yo pensé que eran las otras lolas. Más de uno se va también. Ahí rodado. Sí, embarcadora. No, pero en realidad se llaman así por un personaje que ella veía de niña. Entonces decidió bautizarlas como lolas. Pero esa es la razón. No tiene que ver con nada, ¿verdad? No, de la delantera. No, nada de la delantera. Mejor de delantera no hablemos. Sí, sí, sí. Hoy no es un buen día para hablar de eso. Pero vean, lo que sí queremos invitarlos es que adivinen, ¿dónde estamos? Vamos a ver, ¿dónde estaremos el día de hoy? Queremos que usted nos ayude, que usted nos diga en ¿dónde creen que estamos? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ingresar a nuestro Facebook, buscar esta publicación y dejarnos abajo sus comentarios. Vean, se ve muy llanito, muy, muy llanito. Bueno, pero vean, por ahí aparecen las montañas. Ya ahí no está tan llano. Vean, pistas. Vi una plaza de toros por ahí, pero como cuadradita. Yo vi muchos techos de colores. Muchos techitos de colores. Una plaza de fútbol muy cerca de la placita de toros. Vean, ahí está, ahí está, vean. Ahí está, ahí está. Ah, pónganle atención a los detalles porque ahí es donde ustedes pueden adivinar ¿dónde estamos? Así que empiecen de una vez. Pongan a prueba su conocimiento de geografía del país. Y bueno, vamos entonces a ver después ¿dónde es que creen que estamos? Sí, yo estaba aquí como muy concentrada. Viendo, viendo, ¿verdad? Es que les estoy viendo ahí las tomas. Les soy franca, no tengo la menor idea todavía. Y no quiero embarcarlos porque me ha pasado en un par de ocasiones que digo, ah, sí, yo creo que estamos en Limón y estábamos completamente en el sur del país, ¿verdad? No, no, no. Entonces, mejor no los embarco. ¿Vos tenés alguna idea? No, 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 y yo soy del club tuyo las primeras veces que perdía más de uno en el camino y la verdad es que mejor vamos a dejar que sean los mismos amigos del Facebook que nos comenten y nos ayuden más bien a nosotros a saber dónde puede ser que estemos. Y bueno, yo sé que estas historias le encantan mucho a Luzania Víquez, así que ve, amiga, vamos a ir a conocer una casa tradicional. Una casa tradicional. Exactamente, porque ahí es donde vive el personaje de nuestra siguiente historia. Don Ignacio tiene 84 años, pero él tiene una misión muy importante. Por supuesto que sí, él se encarga básicamente de conservar su hogar con su pareja, pero nos dicen que todo lo hacen de manera muy tradicional. No solamente ellos se dicen o dicen ser una pareja tradicional, sino que su casa llama la atención por los métodos que se implementan. Eso, y además porque son tan amantes de la naturaleza que tienen por ahí un bosque muy cerquita. Es más, dicen que es bosque virgen y que ellos lo cuidan como si fueran los guardianes, así que nos vamos a ir a conocer a esta pareja tradicional. En esta casa en Quebrada Onda de San Mateo existe una familia tradicional. Por un lado, Estado Ignacio, que a sus 84 años es el encargado de preservar y cuidar casi 11 manzanas, en las que 9 son de bosque virgen. Con las botas de ule y un cuchillo a cuestas, se dedica a la cosecha de café y algunos otros elementos para el consumo diario. Vienen siendo como unas, tal vez unas 10 manzanas, más o menos 10 manzanas. Y como les digo, es de pasto y café y ahí unos árboles frutales. Empecé a visitar la casa por la señora que tengo. Entonces ya resultó que me convino quedarme acá y hace aproximadamente 35 años, más o menos. Ignacio, ¿y desde todos los días a usted venir aquí a hacer esos trillos? ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es venir de la casa aquí, trabajar no es tan difícil porque camina uno parado y va, pero ya venir y viajar para abajo sí, es un poquillo más costoso, pero no, no, sí me la juego, claro. Yo, pues sí, ya soy de la gente, de la gente antigua, mejor dicho ya, porque ya uno con 80 y resto de años pues ya no está muy nuevito, va. Entonces quiere decir que sí, ya yo paso por esa rosa de la gente antigua. Ya la gente me dice que ellos me admiran a mí porque ya hay gente más nuevita que ya no hacen lo que hago yo con 80 y resto de años. Claro, que mucho de lo que hace es con ayuda de su esposa, doña Mari, que aunque ya no lo puede acompañar al cafetal por problemas físicos, le ayuda en muchas otras cosas. Ya, para mí lo mejor que se pueda, mejor dicho, ella se porta bien conmigo y yo con ella y pues con el muchacho igual, vivimos perfectamente bien los tres. Ya, digamos, somos un matrimonio que lo sabemos llevar, ¿verdad? Y si yo no puedo y ella puede, ella me ayuda y si ella no puede y yo puedo, yo le ayudo a ella y así vivimos aquí los tres, mejor dicho, porque el muchacho es igual, ¿verdad? Ellos son una pareja tradicional, una pareja que preserva la naturaleza, que cuida los recursos y que todavía tiene costumbres de antaño. Más que les puedo decir, ya hay que la pulseen como la pulseo yo. Ay, don Ignacio, verlo usted y a su esposa también nos da una nostalgia porque a veces uno cree que la tecnología y lo que llamamos progreso nos simplifica mucho la vida. Yo creo que más bien muchas veces nos la complica, más bien. Y cuando lo vemos usted tan realizado, como dice, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿verdad? Que aquí, que allá, pero incansable. De verdad que uno lo que le genera es muchísima admiración. Muchísima, muchísima. Y vean, hay algo que lo hemos dicho en muchas oportunidades y es que el trabajo en el campo es salud. De verdad, es salud. Se imaginan ustedes el esfuerzo físico, como él está oxigenando su sangre, sus pulmones todos los días, trabajando en el campo y haciendo todo de una manera tan tradicional. Y bueno, eso tiene un impacto directo en la salud de las personas. A veces el hecho de que estemos sentados frente a una computadora ocho horas, en el mejor de los casos, pero a veces terminan siendo doce, catorce horas diarias, termina uno estresado, contracturado. Por eso los expertos dicen hacer lo que llaman pausas activas. Pero en el caso de don Ignacio y de doña Mari, se les ve contentos, se les ve realizados. Y el hecho de salir y hacer las cosas de manera tradicional, yo siento que los hace sentirse todavía más plenos y felices, realizados definitivamente. Y cuando uno los ve a través de estas historias, siento como que los acompañó por ese ratito. Como que estuvo ahí en la casa con ustedes compartiendo y se trae toda esa recarga de energía tan valiosa. Porque si hay algo que vale la pena, son esas conexiones, esas relaciones con la naturaleza, hasta con los animales también. Por supuesto. Y vean, ahora que estamos hablando de los animales, vamos a conocer a un caballero. Sí, les estamos hablando del vaquero retana, que tiene una conexión impresionante con los caballos. Y es que cuando hablamos de domar caballos, bueno, para los que se desempeñen en esta área, estarán de acuerdo con nosotras de que no es una tarea sencilla, no es como, ay, venga para acá, haga esto. No, se necesita una conexión importante que tiene que ver hasta con el temperamento del animal. Totalmente. Y si hay especies, animales que son bien sensibles para estas cosas, son los caballos. Lo que pasa es que al siguiente personaje, conocido como el vaquero retana, él desarrolla un sistema basado en la doma india, que no es como normalmente la conocemos. No, se basa en el respeto, en la confianza con el animal y hace que todo este proceso de doma sea más fluido, sea más amigable. Vamos a conocer más de la historia. Hoy nos encontramos a David haciendo lo que más le gusta. Desde los tres años empezó su amor por los caballos, tanto que este se convirtió en su oficio principal. Mi padre sacó, nos compró el primer caballo, un caballo que chingábamos, mucho, era un caballo criollito, un caballo sencillo, pero para nosotros era el caballo más caro del mundo porque lo disfrutábamos bastante. Y de ahí vino, pues, de ahí para acá, lo que fue el trabajo con los caballos, trabajar un poquito más a fondo, ¿verdad?, y conocer un poco más los caballos. Fuera ya de ese tema, me dediqué a lo que fue la doma natural. Él utiliza una técnica novedosa en nuestro país. Se trata de la doma india. Alrededor del año 1600, los indígenas descubren una forma diferente para amansar a sus caballos. La paciencia y la lealtad son claves para entrar en confianza con cualquier caballo. David realiza una serie de técnicas para establecer un vínculo con el animal, para luego comenzar a trabajar juntos. Y esta doma actualmente está caminando demasiado ya en otros países, no solo Costa Rica, México, en Panamá se está dando mucho. Entonces, es, digámosle, para mí, la doma más importante en la actualidad. En tratar de hacer el animal lo más noble posible para cualquier persona. Que no vayamos a ir a un tope o a una actividad donde vamos a correr riesgos, ¿verdad?, de alguna caída, alguna patada, etc. Entonces, tratamos de hacer el caballo lo más noble posible para mayor disfrute de la persona, ¿verdad? Este vaquero ha heredado sus conocimientos a los más pequeños. Durante tres días a la semana, imparte clases de monta. Es importante que los niños vayan aprendiendo, ¿verdad?, a meterse lleno en este ambiente porque creo que es un ambiente muy sano. Para ellos es también un medio de desestrés, ¿verdad?, el venir a trabajar cada fin de semana o cada día que ellos puedan, vienen a trabajar, disfrutan y yo creo que es bueno inculcarles eso a ellos, ¿verdad?, que vayan aprendiendo de este ámbito equino. David nos enseña que con amor y respeto se logra crear un vínculo para toda la vida. ¡Ay, qué bonito este tipo de doma india! Vean, yo les voy a ser muy francas, yo no conozco absolutamente ninguna otra técnica para domar caballos, ¿verdad? No es como que seamos expertas, pero el hecho de que sea con tanto respeto y con tanto amor me llena de ternura, ¿verdad? Creo que cualquier animalito que se le enseñe con amor, con respeto, con mucha paciencia, se puede convertir en el mejor amigo del hombre. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lamentablemente con algunos animales que son grandes, ¿verdad?, estamos hablando de algunos toros, de caballos, de vacas, etc., la forma de instruirlos o enseñarles es a veces pegándoles, a veces lastimándolos y en el caso de la doma india vemos que es un trabajo que se hace minucioso, es un trabajo de hormiga, pero lleno de muchísimo amor. Es un trabajo de mucha paciencia también, pero yo creo que nos refuerza que el amor es el lenguaje universal, no importa si usted quiera hablar con seres humanos de otro, que hablan otro idioma, con animales, hasta con la misma naturaleza, el amor siempre hace que exista esa conexión, y sí, a mí me pareció interesantísimo que no es este, yo aquí soy el humano que... Las imágenes, vean lo que logra, así. Sí, 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 que mando, ¿verdad?, y me hace caso, porque yo aquí soy el macho man, ¿verdad?, todo poderoso, sino que es de ganarse la confianza, incluso como se acuesta con el caballo y se le pone aquí, se pone la cabeza entre las patas y todo. Sí, uno dice, Dios mío, que no le caiga encima. Sí, exactamente, me imagino que lleva todo un proceso, pero de verdad que le aplaudimos a David, que tenga este sistema, que nos enseñe de esta otra forma y que se lo comparta a los más pequeñitos también. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos. Ah, no, todavía no, vamos primero, es que yo veo como en Jetsky, no, vamos primero con los comentarios que nos han ingresado a nuestro Facebook, porque les estamos preguntando a todos ustedes, ¿dónde estamos? Ahí tenemos ya varios mensajes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestro Facebook, buscan la publicación, y ahí debajo nos dejan estos comentarios. Mía Briseño nos dice, Carmen Moraga dice que Ojancha, provincia de Guanacaste, bendiciones, guapas. Ah, en eso que están juntitas, ahí viendo el programa, Mía y Carmen. También dice Lorena Araya Rodríguez, que ella cree que es Atenas. Arturo Villalobos dice, eso es Ojancha, provincia de Guanacaste, saludos a todos los de Informe 11. Ojo a Ronnie Asofeifa, qué bueno Ronnie, en algún lugar de la mancha. Puro quijote, ¿ah? Ah, no, Ronnie está como yo ahora. También Adriana Bonilla dice, ese es el centro de Ojancha. Ah, David Hernández, centro de Ojancha también. Provincia de Guanacaste, un hermoso cantón. Juan González dice, en Atenas. Vamos ahora con Mario Alberto Cerdo Fallas. Hola, es de Ojancha, Guanacaste. Saludos para Luna y Mónica. Saludos. Y Daniel García Fernández dice, es Sarcero, un lugar hermoso. Ok, entonces está entre Atenas, Ojancha, Sarcero. Y Sarcero. Bueno, por ahí anda. ¿Usted qué opina? Todavía tiene tiempo, metas el Facebook de Informe 11, busca la publicación, y nos dice, ¿dónde estamos? Y ahora sí, ya ahora sí, vamos a ir a un corte comercial, pero tenemos muchísimo más para todos ustedes, así que nos despegamos, vean, unos segunditos, y ya casi volvemos con más historias interesantes, así que no se vayan muy lejos. Y es que vean, cuando regresemos, les vamos a dar un vueltín a todos ustedes, hasta Qatar, sí, ahora que Qatar es el centro del foco mundial, y que todos hablan de Qatar, nosotros también. Bien, Christopher Araya nos va a hablar de algunas de las reglas que se viven en Qatar. Hay algunas en las cuales podrían, o con las cuales, por medio de las cuales podrían multar a las personas, y otras tienen que ver hasta con cárcel. Vamos a profundizar en algunas de estas reglas que para nosotros tal vez pueden ser hasta absurdas, pero bueno, es parte de la cultura, de la tradición, de lo que caracteriza a Qatar, y hoy lo vamos a conocer de cerca. Y también para participarlos y motivarlos, en Dronde Estamos, vean, aquí les ponemos de nuevo las imágenes, este es el lugar que queremos que usted adivine cuál es la ubicación, métase el Facebook de Informe 11, y nos dice Dronde Estamos, cuando regresemos de la pausa, le vamos a aclarar el misterio. ¡Ven, qué rápido! Ya estamos aquí de vuelta lista para compartir con ustedes historias, y vean qué refrescante, porque nos vamos a ir a Qatar, al epicentro en este momento del mundo, donde se está viviendo la fiesta del fútbol, pero de nuevo vamos a hablar de otros temas que hoy son sencillos, sino que vamos a hablar de todo lo que hay alrededor, de cómo se viven, sobre todo las reglas. Sí, bueno, ya sabemos que en Qatar hay reglas que son muy, muy estrictas, y que si no se acatan, bueno, son objeto de multas, de multas muy altas, o incluso hasta de cárcel, y Christopher Araya está allá, entonces nos va a contar algunos detalles, por ejemplo, yo estuve viendo por ahí que si alguien celebra un gol en la calle, lo pueden arrestar. Santísima, yo lo que espero es que Christopher no haya puesto a prueba las reglas, nada más, ¿verdad? Como para ver qué pasa. No, 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 sabemos que a él le encanta la aventura y todo, pero siempre todo bajo las reglas del entorno, así que si usted quiere conocer todas las personas que están allá, que tiene que seguir al pie de la letra, aquí está, vívense del blog. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. ¿Sabían ustedes que tener relaciones fuera del matrimonio, un grito de festejo en la calle porque ganó su selección, o caminar en estado de ebriedad por las calles de Qatar, por la vía pública, podrían ser motivo de multas o hasta cárcel en el Mundial de Qatar 2022? Qatar es un país ultraconservador que no se va a adaptar al Mundial, sino que el Mundial se tiene que adaptar a él. Así que el día de hoy vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer en el Mundial de Qatar 2022. Por favor no vayan a creer que en este momento yo estoy ingiriendo una bebida alcohólica porque me podrían enviar hasta la cárcel. Si ustedes se ponen a inventar esas cosas, ¿cómo van a decir eso? Algo bien curioso es que las bebidas que se pueden conseguir en Qatar son bebidas que asemejan una cerveza pero no tienen alcohol. Esto tiene 0% alcohol, pero por lo menos está fría y me hago la idea. Me refresca del sol. Resulta que en el Corán y en el Islam hay varios pasajes que mencionan el alcohol y que lo censuran completamente. Entonces en esta nación está completamente prohibido el consumo de alcohol. Si a usted se le ocurre echarse una cerveza en la vía pública, va una multa desde los 800 dólares hasta los 6 meses de cárcel. Además la tolerancia a personas que vayan conduciendo incluso con 0.01% de alcohol en la sangre es cero. Además como extra y dato curioso que no sé si ustedes sabían de Qatar, nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a que la cervecita se acompaña con una boquita de chicharrones, con una carnita de cerdo. Resulta que aquí en Qatar está completamente prohibido el consumo del chancho porque el Islam lo prohíbe. Es un ser impuro, por la religión no se puede consumir, así que está prohibido en el país. Entonces cuidado, se les va a ocurrir traer licor en la maleta o carne de cerdo. Incluso no se pueden traer libros religiosos. Ahora vamos a hablar acerca de la ropa, un punto del que probablemente ustedes normalmente me dirían ¿Cómo vamos a hablar de la ropa? ¿Cómo va a venir usted a decir cómo me tengo que vestir o no? Yo soy una mujer empoderada, un hombre empoderado y ando como quiera. Pues resulta que en Qatar no, en Qatar hay códigos de vestimenta. De hecho que las mujeres, prácticamente todas las que son qataris, andan con esta ropa que es un traje completamente negro en el que solo se les ve los ojos. Que ya les había comentado anteriormente que eso no es obligatorio, básicamente ellas pueden decidir si usarlo o no. Pero lo que sí es obligatorio es cubrirse los hombros y las rodillas. Incluso por aquí les voy a estar dejando imágenes oficiales que me he ido encontrando en los diferentes lugares que he visitado. Como en centros comerciales, en lugares donde dan servicios, en el metro. Todo esto que están viendo es publicado en páginas oficiales de entidades importantes aquí de Qatar. Incluso se dice, esto no sé qué tan real puede ser porque su servidor sin darse cuenta ha estado incumpliendo la regla todos estos días. Yo todo este tiempo que llevo en Qatar he andado con este tipo de pantalonetas porque es lo más fresco que tengo. Que como pueden ver está arriba de la rodilla. Y se dice que si usted no se cubre hombros y rodillas se le puede negar el acceso a cualquier servicio y que incluso se le puede negar el acceso a los estadios. Pero yo me imagino en experiencia propia que no he tenido ningún problema que esto debe aplicar más fuerte para las mujeres. Debe ser. La cuestión es que en general a los turistas no se les va a pedir que se cubran de pies a cabeza como el atuendo local que se usa aquí. Pero lo que sí se les pide es respeto a la cultura. Que se cubran hombros y rodillas y todo esto es principalmente en la vía pública. Y ya que estamos aquí en este ambiente me estoy acordando que también hay códigos de vestimenta para la playa. Cuidado si traen ustedes un bikini de aquellos porque los van a echar. Probablemente los van a multar o van a tener un problema. Incluso para ir a la playa tienen que cubrirse igual. Hombros y rodillas. Y también hay playas privadas donde van a poder andar casi que como quieran y playas públicas donde tienen que tener en cuenta esto. Y ahora ojo, ojo, ojo con lo siguiente porque si ustedes como dijo Don Hernán son unos colibrís que les gusta andar de flor en flor si andan buscando una noche de aventura en el Mundial de Qatar 2022 les puede costar nada más y nada menos que 7 años de cárcel. Así como lo oyen en Qatar es un delito tener relaciones fuera del matrimonio. Así que el mismísimo presidente del Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 dijo que en Qatar no se van a permitir las aventuras de una noche. Ni para turistas ni para futbolistas ni para nadie. Eso sí, realmente no sé cómo lo van a controlar porque en esta humilde morada en la que estamos nosotros en el hotel hablé con la gerencia les pregunté que si en caso de que yo tuviera una novia que no habemos novia todavía pero en caso de que tuviera si yo venía al Mundial que si podía traerla que si no había problema me dijeron que sí que podía venir con una mujer que no fuera mi esposa. Entonces yo me pregunto cómo van a ser por ejemplo las autoridades y las personas para darse cuenta que usted sí tuvo una aventura. Eso sí, yo no sé cómo lo van a resolver pero la cuestión es que si lo agarran compa, no podemos hacer nada por usted porque son siete años de cárcel. Ay amigos según yo salí a grabar al atardecer para agarrar menos calor y de verdad no se puede yo no les puedo explicar este calor y muchos de ustedes me dirán cómo se le ocurre ir a este país en esa temporada en mi defensa les voy a decir que esta es la primera vez que yo tengo una experiencia con un país desértico cuando yo leía en internet que el país iba a estar caliente que no se recomendaban estas fechas yo decía he aguantado el calor de Punta Arenas el calor de Guanacaste que son lugares calientes de Costa Rica no voy a aguantar el calor de estos desiertos ignorantemente yo pensaba eso ahora entiendo lo que significa estar en un desierto pero antes no lo sabía por eso está su servidor aquí el día de hoy con la camiseta mojada esto es lo que se llama mojar la camiseta literalmente gracias a Christopher Araya por hacernos este ABCD y hasta la Z de todo lo que debemos conocer acerca de Qatar porque si es una cultura completamente distinta o sea uno no no se explica como con ese calor porque recordemos que es un país en donde hace muchísimo calor las personas no pueden enseñar los hombros no pueden enseñar las rodillas Dios guarde se tome una cerveza o algo así porque la tolerancia con el alcohol es cero no es que hay un poquito de tolerancia es que es cero no de hecho yo estaba pensando en que uno de los memes que más gracia me ha hecho el día de hoy que yo creo que lo que más risa nos ha dado a más de uno es que decía usted sabe después de semejante goleada no poderse tomar ni una cerveza para los que estaban allá bueno y pues es parte de vivir la cultura porque esto es muy cierto el mundial vamos a ver Qatar no se ha adaptado al mundial no es que porque entonces se están viviendo la fiesta del fútbol todo el mundo hace lo que quiera no al contrario todo el mundo se ha tenido que adaptar de que el mundial sea como lo está pidiendo Qatar y por lo que veo pues yo creo que la mayoría de la gente lo está siguiendo sí parece que se ha dado porque vean no vayamos muy lejos hay algunos de los clubes o de las ligas más importantes que son patrocinadas por digamos por cervezas o bueno por alguna marca que está ligada a licor y ellos no lo permitieron y se tuvieron que adaptar o sea el mundo se tuvo que adaptar a Qatar verdad habrá algunas cosas con las que podremos o no estar de acuerdo pero bueno es parte de lo que hay que conocer y entender de cómo funcionan las cosas por allá ahora mientras estábamos viendo la nota usted sabe que aquí entren un jeque de estos a un lugar de nuestro país y vea un chifrijo con una cerveza cae en cruz cae en cruz el cerdo y la cerveza exacto no de hecho que yo le decía a Ginés y a los compañeros a nosotros los de occidente nos deben de ver como un satanás humano una cosa así imagínese el cerdo la cerveza andar con los hombros descubiertos no hombre se asustan seguro oye amiga así pasamos nosotros ah sí yo paso sí vos también hoy sí estamos muy al estilo de la no pero tendríamos que cubrirnos ah bueno pero si queremos ser cataríes si no bueno sí así pasamos estamos bien estamos bien hoy bueno amigos vamos a leer algunos de los comentarios que nos han hecho llegar acerca de dónde estamos de las imágenes que les presentamos a ustedes hace un ratito por aquí ya Jaira Monge nos dice parece Guanacaste saludos desde la zona de los santos bendiciones chicas ay saludos también para toda la gente linda de los santos que nos sigue y dice Margot Saborío bueno yo digo que es Liberia y si no pues algún lugar de nuestra bella Costa Rica saludos y es ah bueno y dice saludos chicas y en especial para Luzania que mi esposo debe ser dice que es muy guapa o mi espíritu yo no sé si era el espíritu de doña Margot pero yo más bien creo que decir que es el esposo de doña Margot ahora lo bueno es que no se lo sabes que bien que lindo bueno pero tal vez es el espíritu de doña Margot muchas gracias doña Margot que linda también Villalobos Johan dice hola buenas noches saludos eso es en Pocosí en Pocosí bueno Sofía García dice ese redondel parece el chorotega en Guanacaste si no me equivoco saludos a las dos presentadoras de lujo ay que linda Sofía muchas muchas gracias Sofía Pati Barbosa dice Nico ya vean lo dice con mucha autoridad será que sí será bueno porque Ángel Dávila se fue para el Caribe hola buenas creo que es limón y saludos para todos Alejandro Durán hola buenas noches ¿cómo están chicas? a mí me parece que es Ojancha Guanacaste ¿será que sí Alejandro? será porque lo mismo dice Oscar Arias Carmona hola chicas eso es Ojancha Guanacaste también José Marvin Ortiz Ruiz dice hola es Ojancha Guanacaste ¿cómo habrá cómo habrá estado toda la gente linda que aprovecha estos minutos para pues contactarnos por Facebook saludarnos y al mismo tiempo decirnos dónde estamos ¿cómo estuvieron? parece que estuvieron la mayoría muy bien porque efectivamente nos fuimos para el sector de Ojancha allá en Guanacaste qué bonito ya vamos a conocerlo un poquito más pero es un lugar rodeado de montañas con mucha paz un lugar hermoso así que vamos a conocer este rinconcito de Guanacaste y de dónde estamos hoy nos fuimos hasta el bello pueblo de Ojancha lugar donde se respira paz y tranquilidad rodeado por hermosas montañas con vista al mar yo le recomiendo a mucha gente que se venga a vivir a Ojancha porque es un pueblo precioso la gente es amable servidora los lugares todos los lugares que usted visita son lindísimos es pura vida y el clima cualquiera cualquiera que tenga una enfermedad se viene a curar aquí cada pueblo la gente es amable en ese valle la gente es amable y todos todos lo acojan como familia tranquilo recomiendo vivir en Ojancha aquí son campos Quiroz Rodríguez Venegas todos son familia que tuvo una vida han vivido aquí con la vida con la vida como familia con la vida Los invitamos a que vengan a conocer a Ojancha en Guanacaste, todos los recibimos con las manos abiertas. Esperamos que hayan disfrutado de este hermoso pueblo, Ojancha, uno de los mejores lugares de nuestra parte norte. Continuamos con más de Informe 11 de las historias, con Luzania y Ginés. ¿Dónde estaremos la otra semana? ¡No se lo pierda! Mi país muy pequeñito Y soy latino por dentro y tico de corazón Y soy latino por dentro y tico de corazón Didier, saludos para usted también. Muchas gracias. ¿Verdad? Se siente muy bonito cuando nos mandan saludos y sobre todo que usted nos lleva a conocer de una forma diferente estos lugares de nuestro país, ¿verdad? Es diferente cuando uno los ve desde arriba, todavía se ven más majestuosos. Desde el aire. Muchas gracias a Didier y gracias también a toda la gente linda que nos ayudó comentando en dónde creían que estábamos. Y vean, antes de ir a la pausa yo quiero enviarle un saludo muy especial. Vean, aquí lo anoté para no cambiarle el nombre ni alternarle los apellidos ni nada de eso. El forro, el forro. Pero sí, tenemos un saludo muy especial para Leda Mesa Araya, para Leda Mesa Araya que siempre, siempre nos ve todas las noches. Ella es la prima de nuestro compañero Felipe. Así que Leda, muchas gracias por vernos, gracias por acompañarnos y sobre todo por estar ahí siempre en sintonía. Ay, así nos encanta. Y bueno, de esta forma vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya venimos con más. ¡Ay, qué emoción! Ya estamos de navidad. Bueno, muchas gracias amigos por seguir con nosotros en esta noche y presten mucha, mucha atención porque les vamos a mostrar la cura para todas las enfermedades a continuación. Y yo sé que más de uno está ahí tomando papel y lápiz para anotar a ver cuál será la cura. No, 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 seguro estaba ahí haciendo algo y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Hay que poner atención, sí, sí, deje todo lo que usted está haciendo porque para eso nos fuimos a conocer a Doña Estrella. Si ella nos cuenta que fue en su trabajo y en medio de la montaña donde se le desaparecieron todos los malos. Sí, pero aquí la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál será la cura? ¿Será que solamente se le atribuye a ella o solo puede utilizarla a ella o será que la puede compartir con todos nosotros? Ay, sí, ¿verdad? Eso estaría muy interesante, así que vamos a ir a conocer a Doña Estrella. El trabajo es salud. Esa es la frase que Doña Estrella hace valer. A sus 62 años de edad, dice en medio de los cafetales, ¿dónde se le puede encontrar? Me encanta coger café. Solo que hace de ciertos años para acá, por motivos de salud, pues he tenido que retirarme un poco, pero a mí me encanta, yo lo disfruto. Yo soy feliz en el cafetal, porque a veces uno se va para el cerco y se le olvida lo que tiene, se le alivian los dolores, se le alivia todo y se va y coge un poquito de café. Ya uno llega a la casa con más cansancio, más deseos de dormir, más deseos de otro día llegar al café otra vez. Aunque esta mujer es muy valiente, en el 2019 su vida dio un cambio. En mayo del 2020 me detectaron un cáncer de seno, grado 4. Fue un proceso duro, muy lento, de dos años, cuatro meses, pero bendito Dios, hoy estoy acá. Tras una cirugía de tres horas, hoy dice tener en su cafetal una medicina que cura. Tras caminar cerca de diez minutos y tener hermosas vistas, se llega a la famosa Fuente de la Vida. Como te dijera, en las cabeceras de Entre San Carlos, están esas quebraditas donde hay un bosquecito, donde ya nacen muy ricas esas aguas y muy saludables. Entre las paredes es como nace la quebrada Abarca, que alimenta a la represa de Pibis. Es una sabrosera, por decirlo así. Agua 100% pura, justo para después de coger café. Para mí la naturaleza es lo máximo, es el contacto de la naturaleza con la parte espiritual, sana, es como un contacto que hay entre ser humano y naturaleza. Lo que es la catarata, esa tiene como aproximadamente unos nueve metros de altura y nace en el centro de San Carlos, de Tazazú, bueno, más arribita, la nacientita del agua. Incluso Estrella disfruta de otro regalo que recarga el alma llamado luz y esperanza. Estaba yo en el proceso de la quimio, nos fuimos a pasear un día a San Gerardo de Dota y íbamos a empezar a almorzar y él pidió unas copas de vino muy ricas. Bueno, él no toma vino, yo tomo vino, él toma whisky. Resulta que él me dijo, ¿y por qué no nos casamos? Y yo le dije de ahí, ¿por qué no? Esta estrella brilla por demostrar que el trabajo y la naturaleza son sanadores de vida. Y yo creo que el amor también, porque ese besillo también al final contribuye, ¿verdad? No, y la naturaleza de verdad es sanadora, es una recarga de energía para los que creemos en el de arriba. Es una manera también de estar en contacto con Dios. De hecho, que dicen que los grados de adoración más profundos se dan también no solamente en medio de la prueba, sino contemplando la naturaleza. Ay, qué bonito eso. Bueno, la verdad es que el día de hoy hemos aprendido un montón con cada uno de nuestros personajes, con las visitas a los lugares que hemos hecho, tanto aquí en Nacional como Internacional también. Claro, en Qatar, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Así que, ¿qué les parece si vamos a repasar lo que aprendimos? La historia de David nos pone frente a una realidad que avergüenza a la humanidad. Aunque se han realizado esfuerzos y las legislaciones mejoran, todavía es común observar videos donde el maltrato animal es evidente. Y esas imágenes son las que se hacen públicas únicamente. Esto no significa que los animales deben dejar de brindar servicio a los seres humanos, o que dejen de ser parte de nuestra alimentación. Esas son decisiones personales. Lo que sí es evidente, que la doma con amor, sin golpes o castigo, es posible. Y que tratar con respeto a cualquier ser vivo nos hace mejores personas. Bíblicamente los seres humanos nos señoreamos sobre la naturaleza, sobre flora y fauna. Pero señorearse significa sobrevivir de ella, no acabarla o dañarla. Qué cierto eso que decía nuestro director, ¿verdad? No acabarla ni dañarla. Y lamentablemente a veces eso es lo que sucede. A mí deberíamos ser más responsables y personas como David nos lo enseña. También que nos enseña muchísimas cosas a través de sus cuentos, es Ana Coralia Fernández. Sí, no podemos irnos sin el cuento, por supuesto. Así que déjenos, déjenos tirarle el cuento. Aquí está Ana Coralia Fernández y esto es El Cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Yo le puse El Asesor del Rey porque comienza cuando un rey que estaba muy preocupado porque tenía muchísimos problemas, de repente mandó a buscar a alguna persona que le pudiera dar consejo. Y de verdad llegó un consejero en un burro. Y todo lo que el consejero le recomendaba al rey eran buenos consejos. Por ejemplo, si el rey preguntaba, va a llover para ver si tenemos que meter bajo techo toda la riqueza del reino. Y el sabio se quedaba viendo para adelante y decía, no, majestad, va a haber una gran sequía. Y de verdad se cumplía. De repente el rey preguntaba, ¿será que las cosechas serán buenas este año? Y el sabio se quedaba viendo así para adelante, para adelante. Y decía, mejor tome previsiones. Y de verdad, las cosechas venían más o menos. Y muy agradecido el monarca con este sabio, a los años le dijo, yo te quiero premiar, yo te quiero premiar por tu buen tino. Todos los consejos que me has dado siempre han salido. Tu sabiduría es eterna. Y le dice el sabio, pues eterna no, majestad, hasta que me dure el burro. ¿Cómo que hasta que le dure el burro? Sí, porque cuando usted me pregunta esas cosas, yo me fijo en las orejas de mi burro. Si están paradas, es que todo va a salir muy bien. Y si están gachas, es que todo va a salir muy mal. Y de acuerdo con eso, yo le doy los consejos. Ah, no, dice el rey. Mejor contrato al burro. Y despacho al sabio. Y contrato al burro. Y por eso se dice que a veces, en todos los reinos, de todos los tiempos, hay más de un burro que da consejos. Decía una amiga mía que si los consejos costaran dinero, la gente no daría tantos consejos así, ¿verdad? Ah, como regalados, ¿verdad? A veces ni se los piden, pero ahí ya la gente los da, ¿verdad? Es más, a veces uno quiere como pasar desapercibido. Y no, mira, vení para decirte algo. Y no, ya viene el comentario. Voy a darte un consejo, ¿yo no? Bueno, ¿eh? Así que, bueno, cuando hablemos, pensemos en que todo lo que digamos debería de edificar. Creo que eso es lo más importante. Y amigos, antes de irnos, les queremos recordar que mañana, mañana, a ver, la que está perdida, mañana es jueves, sí, mañana es jueves, a las 10 de la mañana, se va a grabar el Quéjese, sí, ahí en la Avenida Central. Eso lo mandó a decir nuestro querido Mr. Quéjese. Así que, si quieren hacerse sentir, que se vayan a la Avenida Central. Sí, 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 más un día como hoy, que yo sé que más de uno, este, no solo por temas de fútbol, ¿verdad? Sino que además como que se juntan con otras cosas, ¿verdad? Vaya, y se desahoga ahí con el cartel amarillo. Vaya, aproveche. A las 10 de la mañana, los esperamos. Y bueno, amigos, así nos despedimos esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Los queremos muchísimo. Y mañana, a las 9 en punto, los esperamos otra vez. Así es, y ya los vamos a dejar con Karina Garay, que ya está lista con NC11. Así es, Karin, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí vamos. Vamos, como, de verdad que yo estoy con la frase de Pablo, ¿verdad? El mal tiempo, buena cara, así que vamos con todo. Así es. Y esperar a ver qué pasa el domingo. Ay, sí. Otro de los memes geniales, ¿verdad? No, pero ¿quién dice? Todavía no se ha perdido todo. Falta perder a Japón y por su Alemania. No, 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 vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí es el último que se pierde, ¿síntelo, Karina? Bueno, muy buenas noches, compañera. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.